Bienvenidos a la oscuridad de mi casa y se me ha ocurrido porque esta noche bueno, quería hacer otras cosas pero no pude y me he puesto a buscar fotos de Japón para usar con el carrete este especial de Japón Japan Design se llama este lo conseguí en AliExpress porque no es un modelo que vende aquí en occidente en Europa y adónde he empezado a imprimir bueno, al final quería hacer 10 copias pues como trae 10 fotos que más me gustan de mi viaje a Japón pero al final había dos que descarté y acabé imprimiendo otras cosas y bueno, quería enseñaros los marcos que tienen porque si no lo vas imprimiendo pues no sabes que marcos te salen porque de cada uno es uno distinto ahora mismo tengo la impresora a carga porque gasta muchísima batería cuando imprime pero bueno, ya sabéis que uso la Instas Mini Link se llama Instas Mini Link de Fujifilm ya sabéis que compré de segunda mano en Amazon y bueno, estoy cargando enchufada al ordenador y bueno, eso lo tenéis hace tiempo y no lo veis os voy a enseñar a medida que saliera por orden de salida los marcos primero tenemos este marco de gatitos de esto con la moneda de es bastante mítica esta foto no me salió muy bien impresa pero bueno, aún estoy practicando después me salió este marco con señores de sumo luego me salió este marco bueno, no sé qué cañi son estos la verdad o Mikushi Mikushi tampoco sé lo que es bueno, varias cosas y carteles en rojo luego luego me salió este que ni me fijó muy bien que es ah, de ninjas de ninjas no me ha gustado que salga pero bueno bastante gracias a este luego me salió esta de grullas bastante chulo luego esta no sé mira varias cosas del Matsuri voy a llamarlo Marco Matsuri Marco Matsuri porque tiene varias cosas del Matsuri podéis ver por ahí luego me ha salido esta que es de geishas y el monte Fuji bueno aquí hay un café y el monte Fuji bueno si lo pasa muy raro esta foto no la he podido salvar lo siento es que no fue buena foto e intenté salvarlo lo mejor posible con la aplicación cambiando contraste y tal pero y luego este me salió bueno no sé es como es también de Japón extraño porque tiene así como muchas cosas y arriba también tiene cositas que me estoy enfocando la verdad bueno os hacéis una idea ¿no? y luego más salida esta de comida que salen monigiris y movidas random de comida es que está pasando ahora me está enfocando muy bien la verdad lo siento y bueno último me salió esta de grullas con marco azul marino ¿qué más me salió esta foto? dios mío es que no entiendo porque algunos me salen como el culo y otros me salen bien esta quedó bastante correcta esta quedó bastante correcta esta quedó muy correcta yo no entiendo a veces me salen mal a veces me salen mal pero bueno así es practicando listo pues nada son las diez marcos bueno las diez fotos los diez marcos que salen con el carrete de japan design ¿qué cosa me decía limitada? o sea que pilladlo porque no sé cuánto va a irse que pone aquí design web de ah mira el diseño en la web si puedes no perdón que es un potencial puedes ver el diseño en la web bueno supongo que escaneando este código QR yo no sé si os lo pongo aquí con lo borroso que sale os va a salir algo no sé qué pasa no me enfoca el el móvil bueno mira chicos lo siento bueno yo os lo enseñé más o menos ese también hay uno de China no sé si hay alguno de otro país pero bueno estos son ediciones limitadas y claro o vas a Aliexpress o no encuentras y bueno digo Aliexpress porque era lo más barato o era lo más barato porque ahora han subido el IVA y ya no sale tan barato por ejemplo ahora me compré estoy en camino que me dio un paquete de 50 de las blancas normales que son más baratas y con esto del IVA pues no me ha salido tan barato yo justo en la página oficial bueno o la tienda oficial de Fujifilm en Amazon ahora tiene un paquete de 50 fotos blancas que me saldría como casi 2 euros más barato que Aliexpress a ver que no es mucha diferencia pero bueno me hubiera llegado mucho antes con Amazon que con Aliexpress pero bueno esto es lo que yo voy a contar es un vídeo muy corto porque no tengo más que contaros simplemente eso que si os interesa corred a por él porque yo creo que es edición limitada creo así que eso dadle y fijaros siempre en la fecha que voy a poner arriba y nada es que no veo si por edición limitada ay sí sí mira edición limitada o sea de verdad daros prisa si os mola buscadlo en Aliexpress porque eso huele es que si queréis de dibujitos yo el sitio más barato que voy a comprarlos es en Aliexpress o sea de verdad es incluso las blancas bueno a ver ahora con lo de Amazon es que los de dibujitos de marco de dibujitos salen ultra caros en tiendas oficiales de Fujifilm yo lo siento por ellos a no ser que vaya a salir una oferta así que nada voy a meter todas estas fotos en mi mini álbum de fotos de este tamaño y y nada más esto es lo que tenía que decir ya me enroque más un besito y cuidaros